Amigos, esta vez os traigo un clásico, moliendo café. La vamos a hacer en dos tonos diferentes, ¿vale? Vamos a hacer primero por aquí. La menor. Segunda, tercera, cuarta y tercera. La séptima. Cuarta y segunda. Re menor, primera, tercera y segunda. También podéis poner este re. Mi mayor, tercera, quinta y cuarta. Sol con novena, quinta, sexta y primera. O Sol mayor, como queráis. Cualquiera de los acordes podéis poner. Do mayor, segunda, cuarta, quinta y sexta. Segunda, cuarta, quinta y sexta. Fa mayor, cejilla. Tercera, quinta y cuarta. Cuarta y si mayor. Aquí, cuarta, tercera y segunda. Y esta aquí. Estos son todos los acordes que lleva por esta parte de aquí. Ya podéis hacer con diray yo. Sería así. ¿Va a ir rellenando? La tristeza. La triste canción de amor de la vieja moriendo. La tristeza. La triste canción de amor de la vieja moriendo. Otra vez. El esargo de la noche parece así. Otra vez. Una pena de amor. Una tristeza. Lleva el Sambu Manuel en su amargura. Y pase encansado en la noche moliendo café. y sigue la canción luego, si lo hacéis en la tonalidad de Mi menor la baja la ponéis al 3 que es más o menos por aquí, por donde lo hace el Julio Iglesias la hacéis en tonalidad de Sol Sol menor pero vamos a poner la cejilla para estar más cómodo y sería así Mi menor quinta, cuarta Mi séptima quinta, tercera La menor segunda, cuarta y tercera Sico séptima cuarta, quinta y sexta tercera y primera o aquí, como queráis hacerlo es lo mismo Fa sostenido mayor cejilla, tercera, quinta y cuarta Sol con novena quinta, sexta y primera Re séptima segunda, tercera y primera y Do mayor segunda, cuarta, quinta y sexta y esto pues sería más o menos pues sería así pues vaya haciéndome el tiradillo podréis hacer una parada con novena la triste canción de amor de la vieja morena El largo de la noche Una pena de amor, una tristeza Lleva a la noche Lleva a San Juan Manuel en su amargura y pasa incansable en la noche muriendo café Cuando el sol de la triste se renace en la sombra y aquí, tú, de los cajetas la vuelven a sentir la triste canción de amor de la vieja morena De los cajetas y el largo de la noche Marece de fe Y aquí, tú, de los cajetas Vais alternando Vais haciendo Y aquí, hacéis un corte en los cambios Vais haciendo la que hay para ella Y aquí, he de ser, en hace la sombra La actitud de los casetas les vuelven a sentir Que la tinta es la canción de amor de la vieja molienda No te lo cambio, va a tragar con más De la vieja molienda Y a cada uno que le dé el sabor Le dé el saborcillo ese, ¿no? A rumbilla y cambiando No solamente haciendo así por los lados Pero si no sabéis, al principio podéis solamente hacer el ritmo de la rupa Luego podéis alternar la rupa catalana Cambia la otra La actitud de los casetas es la canción de amor de la vieja molienda Eso ya cada uno que le dé el aire, que le venga mejor No obstante, abajo ya os pongo, como siempre, digo El ritmo de la mano derecha Como podéis hacer los cambios Y como podéis hacer este ritmo Bueno amigos, espero que disfrutéis La próxima una de Adamo